Haber participado del Centro Súperate Fundación Poma fue la mejor decisión que tomé porque me hizo una persona integral, una persona con calidad humana y un profesional competitivo en el mercado laboral. Salí de la promoción 2019 del Centro Súperate Poma. Antes de entrar al Centro Súperate Poma yo tenía, si es que muy poco, puede ser hasta nulo, conocimiento sobre la programación, sobre los lenguajes tecnológicos y eso me abrió bastante la mente y yo de por si era, pues se me facilitaban un poco las matemáticas pero nunca lo vi como una posibilidad y aquí cuando me empezaron a dar una introducción a la vida universitaria y luego con los temas que veíamos en computación me impresionó la gran variedad de opciones que yo tenía en el área de tecnología y pues fue una de las razones por las que decidí estudiar una ingeniería también. Definitivamente, si volviera a tener la oportunidad de ser parte del programa la volvería a tomar sin duda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!